El día 20 de diciembre del 2006, el presidente de una conferencia de prensa indicó que se debía aplicar la cana, fueron sus palabras, en los momentos que cuestionaba el shock de inversiones que se efectuaba dicho año. El año siguiente, el 19 de octubre del 2007, en entrevista en radioprogramas del Perú, señaló que era un fugitivo de la justicia como respuesta a una pregunta relativa al censo de población que se efectuó ese año. Tres días después recibí las partes judiciales de un proceso que me encuentro hasta el día de hoy. El año pasado, el 26 de mayo, se entregaron las cifras de la pobreza y frente a mis cuestionamientos, la presidencia del Consejo de Ministros inició una acción sumaria de control. El día 3 de marzo de este año, se empezó un proceso judicial nuevamente en mi contra. En síntesis, el gobierno responde a la crítica de mis ideas con procesos judiciales.